Mi vida es una historia. En la concepción, que ahora dicen la concepción de Buenos Aires. Pero antes era la concepción de Térraba. Nosotros mismos, la inteligencia de nosotros, salió muchísimas enfermedades. También se curaban, como sabemos, Montemiro. Él es Serafín Ortiz del Consejo de Mayores de Térraba, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Y este sábado 12 de octubre cumplirá 106 años de edad. Por esa razón, la Defensoría de los Habitantes transmitirá la próxima semana un especial de su vida y el relato del pueblo, además de la sabiduría indígena. Las personas podrán observarlo por medio de las diferentes plataformas de la Defensoría, como Facebook, YouTube e Instagram. La Defensoría de Térraba